Ya son 58 años que cumple el Servicio Nacional de Aprendizaje formando técnicamente a los mejores. Especiales felicitaciones a toda la familia SENA. Especiales felicitaciones a los técnicos, los tecnólogos, construyen una base fundamental que mueve la economía colombiana. Hoy, 58 años después, ya no somos un grupo de personas pensando en sueños, sino somos 1.200.000 aprendices. Más de 22 millones en oferta de formación complementaria. Somos certificación de competencias laborales, somos asesoría a la empresa, somos empleo. Somos hoy una entidad que tiene cobertura en todos los municipios de Colombia. Que tiene escenas móviles, que tiene fincas, que tiene tecnoacademias, tecnoparques. Hoy, 58 años después, nos podemos sentir orgullosos los colombianos de haber construido la entidad más querida por todos. Por eso, desde aquí, desde Bogotá, con este grupo de aprendices, desde todo Colombia, le decimos al SENA... ¡Feliz cumpleaños, SENA! ¡Feliz cumpleaños, SENA! Ya son 58 años formando, innovando, construyendo país. ¡Feliz cumpleaños, SENA! 58 años. 58 años, ¿qué significa? Certeza. El joven hoy resuelve incertidumbres cuando tiene certezas de un servicio como el del SENA. Le ofrece todas las alternativas posibles para encontrar ingresos en el trabajo. Dos, confianza. Es difícil encontrar una confianza más alta que la del SENA. Por algo le dicen a la joya de la corona. Porque es algo que, en mi opinión, en Colombia se necesita. Certeza, confianza, pero además, futuro. Presente, pasado y futuro. No es tanto cuánto se ha hecho en 58 años, sino los retos que vienen. Y el SENA lo está asumiendo. Convencido de que estamos haciendo el ejercicio con su equipo, con su gente, con la gente que está en el SENA. Y con lo que están viendo afuera, que somos una entidad de exportación. Bienvenidos al programa de la entidad que forma a los mejores seres humanos en habilidades técnicas y tecnológicas para el trabajo en todo el territorio nacional. En este capítulo les contaremos qué hay detrás de la formación integral que imparte el SENA y su proceso de mejoramiento continuo para el bienestar de los aprendices. Pero veamos lo que pasó durante la semana en esta, la entidad que más confían los colombianos. El SENA será la entidad que administra la antigua estación del ferrocarril en Pereira. El lugar será adecuado para que a partir del 2016 contemple en su formación aprendices de 11 programas diferentes. Hemos recibido de manos del alcalde y de la comunidad de Pereira la antigua estación del ferrocarril. Se va a convertir en un nuevo centro de formación en donde vamos a formar a los mejores porque en el SENA somos técnicamente mejores. Por iniciativa de la Erección General del SENA y el Ministerio de Trabajo, se llevó a cabo un taller deliberativo en el que participaron entidades de gobierno, sector trabajo, empresarios y organizaciones especiales. En la mesa se debatieron temas de interés para el SENA en materia de planeación estratégica. Empleo, emprendimiento, contrato de aprendizaje, micro ruedas de empleo, entre otros fueron los temas más relevantes. Así se vivió la cumbre representante de Aprendices SENA 2015-2016. Nos brinda la posibilidad de solucionar los problemas que son internos. El beneficio mío es el beneficio de los 1.600 aprendices que yo represento. La solución de todas las problemáticas. Un ejercicio de liderazgo que hace parte integral de la formación de los aprendices. Sea una contribución a la sociedad en todas las regiones del país. Y ser escuchado por todas las directivas es un punto muy importante para que un cambio real se dé. Queremos tener seres humanos, hombres y mujeres comprometidos con su vida. Poder exigir educación de calidad. En el Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico de Urabá, se llevó a cabo la conmemoración de los 50 años de este centro en la región bananera. En el acto, Juan Manuel Valdés, director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, quien asistió como director general encargado, recibió en nombre de la entidad dos condecoraciones por parte de la Cámara de Representantes y la Asamblea Departamental, por el aporte educativo de la institución en la formación y desarrollo profesional y técnico del talento humano y por contribuir al progreso de los urabaenses con generación de empleo y la superación de la pobreza en el departamento. La entidad recibió además 28 reconocimientos por parte de las alcaldías, Ejército Nacional, gremios, cajas de compensación y empresas. Innovación, tecnología, creatividad, fue lo que presentaron los aprendices en la novena versión del Festival Mente Abierta, organizada por el Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica. Mi proyecto se denomina Un Día de Suerte, en el cual por medio de la producción 3D quiso reflejar lo que le había un personaje, a decirlo con ella, en el cual él emprendió una locura para obtener dicho objetivo. En esta versión estamos apostándole a la paz con el lema Cultivemos la Paz, para demostrar que los aprendices desde su talento están preparándose para construir un mejor país. Los empresarios quedaron sorprendidos con los film minutos, los proyectos en multimedia, en 3D, en diseño y comunicación gráfica que presentaron los aprendices. En el Sena, Caldas, festejamos los 58 años de existencia de la entidad. ¡Más querida por los colombianos! Todos están invitados a subirse a Internet con el Sena y certificar su futuro con la oferta virtual en programas de formación titulada, tecnológica, complementaria y en inglés, que pueden adelantar a través de Internet, de manera gratuita, las 24 horas del día, 7 días de la semana. La inscripción se puede realizar a través de la página web www.cena.edu.co, dirigirse al recuadro ¿Qué quiere estudiar?, elegir la casilla Formación Virtual y continuar detalladamente los pasos. Esta oferta virtual tiene más de 2.7 millones de CUC y contempla 6 carreras tecnológicas y 2 especializaciones de Educación Superior Tecnológica, 10 niveles de inglés y más de 300 programas de formación complementaria. En los 117 centros de formación de las 33 regionales del país, hay un equipo altamente calificado encargado de velar por el fomento del bienestar y liderazgo de la razón de ser de esta entidad, nuestros aprendices. Cada centro de formación cuenta con expertos en psicología, enfermería, sociología, área administrativa, arte y cultura y educación física. Y precisamente a esta hora nos acompaña Jenny Torres, ella es líder de Bienestar al Aprendiz del Centro de Materiales y Ensayos de la Regional Distrito Capital. Jenny, bienvenida a Cena Comunica. Buenos días, Carlos. Bienvenido al Complejo del Sur. Bueno, Jenny, ¿por qué es tan importante tener expertos en psicología, en sociología y enfermería en un centro de formación? Bueno, principalmente en el centro de formación y en todos los centros a nivel nacional, tenemos profesionales del área humana para formar a los aprendices, no solo en la parte técnica, sino también de una manera integral, donde todos se puedan llegar a un momento en que van a ir a sus empresas, en que van a ir a su proceso de formación, su vida, su proyecto de vida, no solo como personas que saben un hacer, sino que también saben ser. Bueno, Jenny, muchísimas gracias. Bueno, como ustedes lo vieron en las imágenes, traté de meterme en un ensayo en esta clase de teatro, pero estamos con la instructora Alejandra Jiménez. Alejandra, bienvenida a Cena Comunica. ¡Feliz mañana! ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Bueno, ¿ese ejercicio que hicimos qué fue? Ese ejercicio fue un ejercicio de aprestamiento corporal, básicamente es un ejercicio básico, 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 en donde los chicos miden sus capacidades comunicativas y expresivas, ritmo, expresión corporal, básicamente. Oye, mira, Alejandra, ¿estas actividades les sirven? No importa el programa de formación en el que esté el aprendiz, pero ¿esto sirve? Sí, sirve, sirve en la medida que te digo, sirve para que el estudiante encuentre otro tipo de habilidades, más allá de la comunicación verbal. Sí. Sirve para la expresión corporal, sirve para que ellos pierdan la timidez, hay momentos en los que el aprendiz se tiene que enfrentar, hacer una exposición, y esto le ayuda a que afirme su seguridad en sí mismos, y pues básicamente eso es lo que hacemos en las clases de teatro. Pues Alejandra, muchas gracias. Hablemos con uno de los aprendices, a ver qué nos dice acerca de estas clases de teatro aquí en Cena Comunica. Bueno, nosotros continuamos aquí en esta clase de teatro, estamos con el aprendiz Steven. Steven, ¿cómo estás? Bienvenido a Cena Comunica. Muy bien, muchas gracias. ¿En qué programa de formación estás? En Tecnólogo en Mantenimiento Mecánico Industrial. Ok. ¿Te gusta el tema del teatro? Sí, pues es un enfoque que salió de la nada, por un profesor, pero es muy bueno, nos ayuda mucho. ¿Te ayuda en qué, por ejemplo, Steven? Pues yo la verdad nunca me presenté frente a muchas personas, tuve el privilegio de dar como una rutina de cuentería a más de 200 personas, que para mí fue algo muy duro. O sea, yo nunca le había hablado a tanta gente. Igual esto es una familia y tiene los brazos abiertos para todos. Steven, gracias, señor. Muchas gracias. Nosotros continuamos en Cena Comunica y a esta hora nos acompaña Oscar Daza, instructor de actividad física. Oscar, feliz mañana y bienvenido a Cena Comunica. ¿Cómo está? Buenos días, gracias, Carlos. Bueno, Oscar, ¿por qué es tan importante que los aprendices tengan estos modernos espacios para actividad física? Tienen un espacio determinado para hacer una actividad física y puedan desarrollar su actividad como persona íntegra. Ellos, por ejemplo, vienen, se inscriben, la primera vez que llegan, ¿qué les dice usted? Lo primero que tienen que hacer ellos es una valoración médica allí en la enfermería. Ahí están las personas especializadas, dan un positivo cuando estén físicamente aptos para hacer ejercicio, pueden hacer su ingreso. ¿Y cualquier edad? ¿El aprendiz puede tener cualquier edad y venir a hacer actividad física? Sí, señor. Después de que sea aprendiz del Cena o sea Comunidad Cena, puede hacer su ingreso. Pues veamos qué nos dice precisamente un aprendiz que en estos momentos está haciendo ejercicio aquí en este espectacular gimnasio del Complejo Sur. Bueno, aquí continuamos nosotros en este espectacular gimnasio y estamos con Irina Torres. Irina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, Irina, eres aprendiz del Cena. Sí, señor. Bueno, ¿y por qué vienes al gimnasio, Irina? Porque me gusta ejercitarme y sentirme bien. Ajá. ¿Hace cuánto estás acá en el Cena? Yo tengo seis meses en el Cena. Sí. ¿Y llevas seis meses viniendo al gimnasio? Sí, señor. Bueno, cuando entraste aquí, ¿qué expectativas tenías? ¿Qué querías hacer? No, pues yo asistía antes al gimnasio, pero ahora yo dije me voy a poner juiciosa, seguir y seguir con mi rutina de siempre, con el gimnasio. ¿Todos los días juiciosas? Todos los días juiciosas. Bueno, Irina, no te interrumpo más, sigue con tu rutina de ejercicio. La música y la danza son parte de los componentes del Plan Nacional Integral de Bienestar a los Aprendices. Cuando ellos aprovechan el tiempo libre, tanto en el aprendizaje de un instrumento musical como en la danza o como en el teatro, pues reciben una recreación sana. Y al desinhibirse, pues lógicamente, cuando vuelven al trabajo o a su estudio, rinden más. Además, está comprobado científicamente que todas estas actividades artísticas desarrollan el pensamiento. Estas disciplinas impulsan el crecimiento personal, la resolución pacífica de conflictos y el trabajo en equipo a través de la creatividad y la innovación. En todos los talleres ellos van a poder encontrar un trabajo creativo, un trabajo de expresión corporal, algo muy importante que es el autoestima y el conocimiento personal. Un desarrollo de habilidades sociales, preparación para la vida laboral. Cuando trabajamos en equipo, nos damos cuenta de quién es cada uno. Que ellos puedan interactuar con el público, porque obviamente en una entrevista de trabajo ellos tienen que hablar, comunicarse, tienen que mostrar seguridad para entrar a una entidad laboral. Desarrollar este tipo de destrezas permite crear un conjunto de posibilidades para potencializar y maximizar los conocimientos en los seres humanos. Aportan bastante, no solo aportan de que tú estés en un estado físico genial, sino que aporta compañerismo, solidaridad, amistad, confianza. Les ayuda a las personas a quitarse el miedo de relacionarse con los demás. Aprendes a ser una persona más íntegra y más culta. A escuchar el trabajo en equipo, el liderazgo, el respeto con mis compañeros, muchísimas cosas, muchos valores que van a servir mucho en mi etapa laboral y en mi vida como tal. En el SENA se forman técnicamente los mejores. ¡Feliz aniversario SENA! Felicitaciones al SENA en sus 58 años en el Caquetá. ¡Feliz cumpleaños SENA! ¡Feliz cumpleaños SENA! Desde el Caquetá saludamos al SENA en sus 58 años. En esta mañana nos acompaña Linda Tron Villarreal, directora de la regional Guajira. Directora, hoy por hoy el mundo se está enfocando en el tema de las energías alternativas para el aprovechamiento adecuado de los recursos naturales. ¿Qué está haciendo precisamente el SENA en esta regional al respecto? Quiero decirles qué estamos haciendo nosotros en el departamento de la Guajira en materia de formación en energías renovables. El primero, quiero contarles que contamos con una tecnología de punta que nos ha permitido liderar al igual que la regional Distrito Capital a nivel del país todo el tema de las energías. Y esto es porque hemos logrado realizar unos diseños para formación complementaria, para profundización y hoy estamos trabajando para registro calificado en uno a nivel de tecnólogos. Otro aspecto importante a desarrollar en este tema es que logramos que muchos de nuestros jóvenes que inician con un programa de formación en electromecánico se hayan incentivado y se hayan sensibilizado para que antes de terminar su programa de formación ellos también cuenten con las habilidades y las destrezas para todo el tema de energía eólica solar fotovoltaica. Directora, ya que tocó el tema de las comunidades indígenas de la región ¿cuál es el aporte del SENA en el fortalecimiento artesanal de la población indígena Guayú? Desde el año 2006 en alianza con el departamento de La Guajira organizamos una minicadena de tejido donde a partir de un diagnóstico que determinó cuáles eran las debilidades y las fortalezas se inició un trabajo conjunto. El departamento de La Guajira firmó un convenio con artesanías de Colombia en ese entonces que permitió que se certificaran con el sello de calidad hecho a mano. Posteriormente el SENA inicia un programa de certificación por competencias laborales para determinar las habilidades y las destrezas de todas estas artesanas de las cuales hoy podemos decir que contamos con más de 750 de ellas que se encuentran certificadas y que son consideradas emprendedoras guayú. Directora, ¿qué proyectos adelanta la entidad para el desarrollo agroempresarial en La Guajira? Son muchos los proyectos pero en esta ocasión quiero mencionar el proyecto Dovinos y Caprinos que es el proyecto que está impactando en este momento a nuestro departamento porque tiene un componente de seguridad alimentaria tiene un componente de formación tiene componente de emprendimiento de mejoramiento de habilidades y destreza en la cría y en el levante este proyecto Dovinos y Caprinos ha sido en alianza con el departamento de La Guajira nos permitió formar a nivel de técnico 300 jóvenes pues que ya están por certificar próximamente pero también tenemos la oportunidad de formar más de mil personas que se han dedicado tradicionalmente al oficio Directora, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Cena Comunica y cambiando de tema la selección que representa al país en el próximo mundial de habilidades técnicas y tecnológicas para el trabajo WorldSkills International está lista ¿Quieren saber cómo se preparan estos ganadores? Aquí está WorldSkills es la competencia de habilidades técnicas y tecnológicas más importante del mundo donde más de 72 entidades de formación homólogas al Sena de igual número de países se dan cita para competir y vamos a tener la participación de más de 1200 aprendices competidores de esas 72 instituciones en las competencias que se realizarán en agosto próximo en Sao Pablo en Brasil Este certamen reunirá 50 habilidades y el Sena única entidad colombiana que hace parte de dicha organización tendrá participación en 27 de ellas con nuestros aprendices e instructores Es muy importante que el equipo de WorldSkills entienda que debe fortalecer otras competencias que no son solamente técnicas las competencias blandas que deben desarrollar ellos y fortalecer no solo para la competencia sino para el día a día son claves a nivel competitivo La preparación de este equipo colombiano tiene un alto componente técnico según cada habilidad con entrenamientos diarios junto a preparaciones físicas psicológicas humanas y bilingüismo Es muy bueno este tipo de actividades por lo que nos genera a todos más confianza nos da mejor trabajo en equipo y pues todos podemos así tener una mejor unión comunicación con nosotros los competidores con los expertos y ellos también con nosotros La comunicación la confianza el trabajo en equipo manejo de crisis y el liderazgo entre otras son las herramientas que también deben manejar los aprendices para la competencia y para su vida personal como representantes en este importante evento internacional Este es un certamen de la talla internacional donde nuestra selección Colombia de los mejores talentos técnicos, tecnológicos e innovadores similar, sin lugar a dudas a nuestra selección de fútbol se mide ante 1200 competidores de alto nivel de 72 países El Sena no solo brinda bienestar para los aprendices de carreras técnicas y tecnológicas a través de la integración con la educación media niños de colegio desarrollan su habilidad a temprana edad en las tecnoacademias del país Las tecnoacademias del Sena fortalecen el bienestar de todos los colombianos mediante la integración de competencias orientadas al uso de las nuevas tecnologías Para que estudiantes de bachillerato que se encuentran en noveno grado asistan aprendan se diviertan y certificen conocimientos de ciencia e innovación en jornadas alternas del colegio Actualmente son nueve tecnoacademias las que benefician a más de 1800 estudiantes No tenemos la opción de coger mal los caminos porque la tecnoacademia nos capacita para ser jóvenes de bien Y gracias a esto obtengo nuevos conocimientos en la nanotecnología Mis padres están muy orgullosos de que yo pueda ser parte de la tecnoacademia Llegar aquí y ver todos estos equipos de nueva tecnología y conocerlos fue muy divertido Yo estoy muy agradecido con el Sena porque nos da grandes oportunidades de estudiar y de obtener una titulación en jornada contraria del colegio En alianza con el Ministerio de Educación Instituciones Educativas y el sector productivo se busca desarrollar competencias técnicas y tecnológicas para el fortalecimiento de habilidades para el futuro Parte final de Sena Comunica es momento de recordar nuestras redes sociales si ustedes quieren ingresar a nuestra página web www.sena.edu.co También nos pueden seguir en redes sociales en Facebook estamos como Sena Espacio Comunica También en Twitter e Instagram estamos como arroba Sena Comunica para que ustedes nos envíen todos los mensajes las inquietudes que tengan acerca de la entidad más querida por los colombianos Esta semana recibimos estos mensajes aquí están Carlos Andrés Serpa Sena Comunica muy contento de la primera cumbre acompañado del director Alfonso Prada Elkin M. Ávila Aprendices Regional Caldas Dan bienvenida al director general Sena Comunica Doctor Alfonso Prada a la cumbre nacional de representantes Onolis Ibarra Muy importante la primera cumbre Ellos son los voceros de los aprendices Gracias a todos los que durante esta semana nos escribieron son tantos mensajes que no alcanzamos a leerlos pero miren les vamos a contestar a todos ustedes sigan comunicándose con nosotros y la invitación es para el próximo domingo a las 10 y 30 de la mañana aquí en Señal Institucional recuerden que en el Sena técnicamente 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 somos mejores éhalo tostos las 12 chaplin cálibir alexa Gracias por ver el video.